No he visto nada parecido a este virus. Este virus es real. Este virus es mortal. Nunca esperé tener que despedirme de los pacientes en nombre de sus familiares. Las pequeñas cosas, las cosas que diría para consolar a su hijo, a su esposo, ellos no pueden decirlas. Yo tengo que hacerlo por ellos. ¡Gracias!